Bueno, entonces este dinero te lo voy a entregar yo a vos y solo el que yo voy a llevar anotado porque esto es de que lo va a doblar él, pero yo voy a salir del compromiso ¿Por qué sube por el chafilo $195? Ah, porque nosotros recaudamos dinero, todos los patogos, porque aquí hay que ayudar también entonces ya hicimos un video y todos los patogos recaudaron, entonces $295 Don Gabriel nos tiene que donar esos $295, pero al final lo vamos a sumar todo Entonces con Taki B, este es el grupo de nosotros Esta es la ayuda que ustedes portaron para ellos Ajá, la ayuda de todos el grupo $295 Bien, vaya y de ahí una bendición de Dios mandó la cantidad de... Eso no lo vamos a dar ahora, Ray Ah, sí, esto sí para mandarse las dos, no solo Ok, entonces mira, así como el grupo de los chapins ahorita que donó $295 que son todos los muchachos Entonces yo creo que al final se le va a entregar todo completo Vamos a reclutar los $7,000 ponerle y eso es lo que dijo que iba a mandar él Ajá, vaya entonces Pero es que ahorita, yo te estoy mencionando, al final yo voy a sumar cuando llegue el tiempo de que ya no manda Yo te lo estoy dando a vos, pero a mí me vas a dar solo los datos Ajá, dale Muy bien Bueno, este video dale corrido porque este es para, como se llama Conta aquí mira, aquí hay 1994 Aquí están los cuatro que salen Esa es una bendición de Dios Esto viene de parte de Ingrid ¿Qué Ingrid va a llamar? No hombre, es una suscriptora Ah, yo creo que es 300 quetzales Uno, dos Está bien 800 quetzales Eva o familia Gómez 700 quetzales Es una suscriptora también Aquí estamos bien Cierto Ahí estamos ¿Cuánto vamos a sumar para ver cuánto llevamos? Hasta este video vamos a decir total De lo que vamos recaudando ya Para, para, como se llama Entonces poco a poco Se va a ir recaudando El dinero Mira Tres mil doscientos noventa Ochenta y nueve Ponelo ahí Hasta hoy No porque No porque eso lo voy a ir sumando Como ya lleva los apuntes Ajá Pero mira, mira pues Solo, solo esto Total aquí Pone ese, vaya aquí Sí, para abajo Para que ya tenga la cantidad Para que ya no sumes todo esto Vean O sea, ahí Cada vez que va llegando Pone ahí Ahí Así Así ya solo sumas Este, sumas grande Ya no sumas Así para ya darle más pequeños Ajá Ajá A que se puede mencionar Pero ya no Ya está sumado No, lo ha faltado Va a solo echarte aquí Una Para que digas que sí lo recibiste Ah, sí Tengo que afirmar Porque si no Si no Porque no Porque me dice ¿Vos no me has dado pistos? Ah, pero ahí está el video Dilo bueno No Ahí sí que va Bueno, de aquí para allá Ya está Ajá Ahorita aquí para abajo No empiezo si manda más donaciones Miren que bueno Que ya lo doblamos Ya tenemos seis mil Si nos manda No es que si nos manda Nos va a mandar Porque él cumple Hombre de palabras Hombre de palabras Ya te la firma ahí Chino Vos, hombre Qué muy susceptivo Chino te va a poner el dedo Chino va a estar pintando ahí Con el dedo Chino puede firmarlo Un poco No, pero firmar Ah, no Esta bolsita es la de la suerte Una hueita Vaya Entonces voy a sumar Más eso acá Cabal pues Tiene que tener Veintidós mil Nodoscientos setenta Más Tres mil Doscientos ochenta y nueve Como veinticinco Veintiséis mil Doscientos cincuenta y nueve Ala Y más Otros tres mil Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Más lo que ayude la gente Casi treinta mil Más de treinta mil Vamos a juntar Baja de Primeramente Dios Ahí va Y si nos manda Don Jorge Pero será que ya puedo Empezar con eso O hay que esperar ¿Vos mandas? Sí No porque depende De lo que diga Don Gabriel también Porque él fue el que dijo Que iba a tomar la palabra Y no le digo Que iría de corrido Porque no quería Que parara Si porque solo vas a ilusionar A la como se llama Y si no pues Aquí hago un llamado A todos los suscriptores Que quisieran apoyar Ahí sí que todos Podemos dar la iniciativa De no importa la cantidad Aquí lo que importa Es de que Que lo bueno Es de que hay alguien Que nos va a doblar El dinero que tenemos Por ejemplo Dos tres mil Doscientos ochenta y nueve Ya tenemos la esperanza Que tenemos otros Con don Gabriel Y pues que bueno Si él manda mil Él manda otro mil Mira nosotros Dimos esto Y esto nos va a dar Como quinientos noventa Ajá Ajá Si va hoy Entonces O sea eso es por poco Pero va Sí Ajá Va a traer doble Y ya que hay Hay un suscriptor También de que va a pagar El otro al bañino Ese dinero Ya no se va a agarrar De ahí Porque ese dinero Ya sería Para comprar solo material Porque Roma va a donar El albañil También Y ahorita fíjate Que un albañil Se me fue De lo bueno Continuo Porque Como ves Que este fue al cañal Como allá le dan prestación Y todo eso Y O sea pues Están bajo Bajo contrato De no sé Que diablos Le dan liquido Que lo liquida Pues Como ves Que la mala Trabaja seis meses Y ya recibe Su liquidación De Seis mil O seis mil Quechales Entonces Por eso Lo hizo él De que ya recibes Tu liquidación A que el sueldo Es lo mismo Pero solo Por la liquidación Nomás Son mil pesos Es un contrato Que ellos firman Seis mil Pero ya no son Las empresas Grandes Ahora que tienen Grandes En Sin haber Lo hice ropa Porque no Haga Pesos Cabales Tiene una vez Debe decir a sus mercados Esas son las empresas Grandes Muchachos Nosotros Hacemos Cosas mínimas No somos nada A par de todo esto Un lepreza eléctrica Higiene Y todo eso Tienen derecho Cambio uno ¿Qué tiene uno? Mira penas Tengo para comer Mi pala flaca Creele Que se me aplastó Mirá mi zapato ¿Por qué alguien quiere Andar para el zapato? Mirá cómo está La flaca está más Cholata La flaca 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 ¿Cómo está? Ya la flaca La flaca ¿Tienes? Por inicial El día de flaca Mira ya se le va despegando Los dos Mira está roto Los chulos Mordió Max Vienen hambre Pues sí Bueno Entonces Este dinero Lo voy a guardar Yo tengo el dinero ahí Yo tengo los Los 14 mil Y pico No Ajá Ahí lo tengo guardado Así en paquete Ahí tengo los dos paquetes Y el resto Uno de 10 mil Y uno de 4 mil Y pico Y más esto Que está acá Esto va porque Como ves que Este dinero ahorita Yo lo que lo meto Es una caja fuerte Entonces yo no lo muevo De ahí Hasta el día En que se use Yo lo retiro Podemos comprar los materiales Y los salvañeros Pero bien Roma ¿Se va a juntar? Sí Se va a juntar Y ahí vas a ver Que sí se va a lograr Porque mira que Si don La pareja JJ Ellos no No vienen Y mandan ese audio Y si don Gabriel No viene Y Está motivando la gente Porque él está diciendo La gente Manden Y yo mando Más Entonces Hasta nosotros Nos motivamos Nosotros que sea De Choquito Pero dimos Aca A mí me da pena Un poco decir eso Así como dicen ellos ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahí sí Toda la Y vas a ver Ya mejor ayudarme a mí Porque yo estoy bien pisado Entonces uno De la goma Se está bien pisado Se puso a chupar Ayer ahí En el cruce Y no se dio cuenta Que el río se salió Como la toda la mañana Y me da pena Mucho Por ¿Quién va a ser? Por los que vieron Pero a qué olor Nada más No hombre Así como Así como El Titi La La Telly La Chenta Porque van a decir ¿Para qué estás Ollando a otro lado? Y nosotros Son los que estamos Visten Que la Chenta Te van a sacar ¿Cómo la Chenta Estás ollando ya? Sí Pero me van a sacar En cara Porque mira Mira Hace una Cuenta Y yo venga Y diga Bueno muchachos Yo también voy a poner Mil dólares Para esa patoja Un ejemplo Entonces Viendo el oro Que no tiene nada Tampoco Pero yo estaba Hablando ayer Con una Una persona Y le digo yo Que eso así es Porque fíjate vos Que las personas Ayudan a las personas Así como Clendi Así como nosotros Pues Que sea para El Titi No tiene Porque todos los días Chupa Es cierto Va todos los días Chupa Y entonces A vos no te van a ayudar El lobo no chupa Pero está bueno Todo no le ayuda Eso es cuando hay adecuadamente la educación Ahorita no hablemos de eso Y el tema Está desviando el tema Regañándolo Sí Estamos hablando del proyecto Bueno Estamos en el Día de los Santos No sé qué Hay que respetar los 10 puntos Es cierto Quien tiene que adornar Nosotros Nosotros Me estaban diciendo Que hoy no iban a trabajar Para ser el Día de los Muertos Están estos muertos Vos Dijo Así me dijeron Por ahí Vos me iban a trabajar Por qué Porque el Día de los Muertos De los Muertos Dijo No los dios No, el primero de feriado de ayer Por eso Nosotros ayer le metimos y nos hicimos luego Ah, por eso Nos vamos luego Hasta las 8 de los días O sea Sí 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 Si no Le llega el Lule aquí hasta allá Chomín Chino a Roma No creo que les tire tanto De cosas así Es de luego que es mañoso Mañoso Me lo dices sacerdote Que está metido en la vitrina Entonces Sí Así mañoso Mascriado Pero hoy sí Roma A las 5 Te queremos allá 5 y media Ah, sí A las 7 Sí Ojalá A las 7 A las 7 A la suscriptora que está Haciendo que ser así Cainita horneada Ahí está Cainita horneada Ahí obviamente va Pero que sea Roma dice que hay guisado que es No, que sea Ah, pollas Cainita Seca Seca Hombre, vos no cuentas a la flaca No, 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 no No, 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 no No sé por qué No, no, no Porque Ella está haciendo a gallina Seca Ajá Ella es seca Pero persona La flaca Llora Ese con un poquito Hace la primera guerra mundial Ayer no hizo la primera guerra mundial Aquel ¿Ves? ¿Cómo? No, no, no No, no, no Pero ayer se me lo No Él se va a meter con el agarro Bueno, entonces Hoy en la noche Yo les aviso Que voy a ir a comer bien Pero solo caritas da usted Antes no se invitaba a Romola Ni un pelo del sobaco Se le cae Antes no se invitaba Sí Yo me recuerdo cuando yo Casi No, no había entrado No, no había entrado No, no había entrado No, no había entrado La otra semana Sí, vamos a ir a Apoyo Campero A todos A los Camperos Toma, es un almuerzo Para todos Lo que Terea Se gasta a Romola No, no había entrado No, no había entrado Mucha barra Algo Una buena generación Sería la orilla del lago de Atitlán Es que sea Puedo Campero Pues al menos Se gasta unos 3 mil pesos Calculo yo Con todo Ah, bien ¿Vos? Sí Ah, sí No, como 2 mil Y ya hay pico No creo Mamá hace eso Es como quitarle un pelo a un gato Ay, qué ¿Qué es? Conmigo no se metan Pues sí Mucha Solo que mi hijo ya dijo Papa Ah, por eso Ya, ya puede decir Papa Ya A veces a otro Le decía Papa Yo dije Si dije Mamá primero No lo invito Pero lastimosamente Dijo Papa Y ahora dice Papa ¿Cómo irá a comer? Entonces Este es Mama Dice La Mama Coco Dijimos La Mama Coco La Mama Coco Ah, bien Dice La Mama Coco Con la mascarilla Que se echó Nivea Le chingó la cara Ah ¿Qué echó la cara? Nivea Dice Que echó El maquillaje blanco O sea Que no era polvo No ¿Por qué no se echó Polvo blanco? No No hay salvo No hay pintura Sí hay Ajá O sea Que es maicena ¿Se echó? No hombre Nivea Con maicena Con maicena Y viera que fea Le puso la cara Le estaba brotando Un montón de ronchera Se le quedó pegada Sí Es que es bien tonta La Mama Coco Se nos extravió No es la verdadera La falsa No La falsa Estaba cocinando allá Por eso le digo ¿Y quién? Ahí en la Mama Coco El cumpleaños va a haber Cumpleaños Ahí en la Mama Coco ¿Qué vamos a ir? ¿A quién en la Mama Coco? La Mama De la Roma Sí, sí, pero Por lo que me mencionaba ¿Qué mamá Coco? Ah, de un pato ¿Qué vamos a ir a comer? Vamos a ir a comer Vamos a ver ¿Cómo se llama? Dice que es mojarra de 5 libros Dice que es mojarra Ella le dijo Me dice que es caldo de gallina No, ella dijo que es mojarra No, 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 no No, 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 no Ella dijo de 3 libras Yo me retiro Muchas, muchas gracias Y las bendiciones están cayendo Así que yo también voy a colaborar Pero mejor lo voy a hacer anónimo Porque ya Sí, porque ya después la gente va a decir No, la gente no sale Va a decir chino ¿Por qué a mí no me ayudan? ¿Por qué a esto? No, no, no Y así no está bueno que me juzguen